¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Alejandro Cajas Vlogs. Hoy finalmente salió el sol. Vamos a pasar este día por aquí, por la parte de la costa, la playa, vamos a ver para hacer algunas actividades. Pero sí está haciendo bastante viento, está un poquito fuerte. Espero que se escuche bien, que no interfiera con el micrófono. Bueno, lo que quiero enseñarles es la arena, que es de esta arena, que es así súper clarita, es blanquita. El mar, como pueden ver, es así como de un tono, de un color un poco turquesa. El cielo que prácticamente ya está despejado, es azul. Y vamos a meternos, porque yo pasé en la noche y el agua estaba tibiecita, caliente. Entonces vamos a meternos ahorita un poquito en el agua, regresamos. Y seguimos haciendo un recorrido por esta zona, para poder ver todo lo que se encuentra por acá. Las primeras sensaciones fueron de que el agua no estaba tan caliente como pensaba ese día. Pero tampoco estaba muy frío. Y nos acostumbramos rápido. Caminar por esta playa me trae algunos recuerdos. Pero siempre de que se puede disfrutar del paisaje y el clima caliente. Y algo que me llamó la atención, son estas personas que caminan por toda la playa. Lo que no me gusta, es que tienen aves de colores e iguanas. Y ganan dinero con ellos. Ellos pasan cerca de los turistas. Y cuando menos te lo imaginas, te ponen encima el ave. Para que te puedas hacer unas fotos y ellos así tener su dinero. Después de haber descansado, fuimos a buscar algunas actividades. Pues algo que les quería contar, es algo que acaba de pasar. Que hay este, no sé cómo se le dice este juego. Que prácticamente ustedes empiezan a volar con un barco que les jala. Pero tuvimos un problema con la traducción. Nos habían dicho que costaba 15 dólares. O entendimos como que nos costó 15 dólares. Y cuando estábamos yendo ya para hacernos esta actividad. Resulta que en realidad costaba 50 dólares por cada persona. 100 dólares más o menos por 100 minutos. Que si viene siendo una actividad costosa para lo que realmente significa en tema de tiempo. Y por lo mismo como que si, nos salía un poquito alto. Entonces, decidimos más bien hacer algo que nosotros le conocemos como la banana. Básicamente es una boya, un flotador que es largo, de amarillo, como una banana. Que es jalado por un barco. Y eso es lo chévere. Que simplemente te jalan, te dan vueltas y en una de esas te puedes caer. Estamos preparándonos ya para poder salir hasta que nos llamen. Agárrate bien. Es que solo quiero poner a grabar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! El que no se va a ganar, el que no ¿Qué pasó? ¡Ay, no se pasó! ¡Vimos, papá! ¡Vimos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están al revés! ¡El frente está para allá! ¡Ah, bueno! ¡Ay, yo tengo que llegar a la cámara! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me lo imaginé! Si se están preguntando cuánto nos costó la banana, vimos que algunos ofrecen en 20 dólares, pero nosotros lo pudimos conseguir en 15 por persona. Sin darnos cuenta el tiempo pasó muy rápido y ya era de tarde y poco a poco nos empezó a dar hambre, lo que significa una sola cosa, que es momento de ir al buffet nuevamente. Pues con eso estamos cerrando el vídeo por el día de hoy, si te gustó dale like, comenta, comparte, no olvides de suscribirte y nos vemos en la siguiente, suerte. ¡Gracias!